Pero otra parte importante es esa misión de emprendimiento que de las, digamos, unidades académicas de la Universidad, Ingeniería es quien más la ha tenido. Muchos egresados de Ingeniería son empresarios, pequeños empresarios, y creo que esa parte debemos de seguirla fortaleciendo. Los programas deben impulsar una formación también para que se vuelvan empresarios, generen sus propios negocios, sus propios prototipos. Aquí vemos egresados de la unidad que ahora desarrollan dispositivos, generan nuevos productos, ofrecen servicios y que creo que esa parte desde lo local lo debemos de fortalecer. La industria es muy importante que llegue, pero también la economía mundial está sufriendo una transformación hacia esta tendencia de economías circulares, donde se están dando desarrollos. Particularmente me da mucho gusto que en la parte de Ingeniería eléctrica, particularmente en Ingeniería, ustedes me dan el corazón, soy ingeniero, entonces creo que la manera de generar valor, tanto para la Universidad como para las empresas, como para Zacatecas es generar círculos virtuosos. Creo que este primer ejercicio de conocer y acercar todas las capacidades de la Universidad, particularmente en la Ingeniería eléctrica, y obviamente en las necesidades de las empresas, que hay muchas, tenemos muchas empresas transnacionales, así es a Zacatecas, que articulan y generan valor, no simple y sencillamente a través de la manufactura, porque creo que ahí tenemos un error, una falta de visión de nuestra parte de no ver nada más que la industria manufacturera o la industria del desarrollo de software, que también es fuerte y ha generado presencia, así como la industria de telecomunicaciones y electrónica, nada más manufactura, ensambla o déjenme decirlo en un término que no nos gusta, maquila productos, eso no es cierto. En Zacatecas está generando valor, se está generando tecnologías, se está generando desarrollo, tenemos muchas pruebas, no me gustaría particularizar los nombres, pero varios de los dueños y directivos de las empresas están aquí presentes. Para nosotros tener este tipo de encuentros son muy significativos para la Universidad, en su diferente planeación, esto nos ayuda mucho para los organismos acreditadores, este encuentro, este acercamiento con los empleadores, con quienes reciben a los especializados y por eso se vuelve muy significativo. También tener este acercamiento con dos secretarías, con dos instancias del gobierno que impulsan y apoyan a la Universidad, gracias a agradecer al punto muy clara de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, consultando con el coordinador Carlos, este, director, sus responsables del programa, por supuesto de las diferentes carreras, y de los diferentes programas y de los diferentes posgrados, este, por ser solicitables, reiterarles una solicitación y que bueno que se organizan este tipo de medios. Gracias por ver el video.